La GAMESCON tiene 10 años La GAMESCON tiene 10 años Y si vuelves a disparar justo en el momento Como en plan frame perfect Vuelves a disparar cuando el jugador toca el balón El chute es tan potente Tan colocado que acaba siendo gol casi siempre Y sigue estando opérrimo Yo creo que está menos opérrimo Pero me sigue asustando un poco A pesar de que creo que está mejor medido Que lo que estuvo en el E3 Alex Creo que se ha hecho un avance ahí Seguramente habrán escuchado muchas críticas al respecto Pero creo que aún se puede retocar un poquito más Están a tiempo todavía De hecho las demos de la GAMESCON Aunque suelen ser casi definitivas Siempre hay bastantes cambios hasta que llegan Al lanzamiento del juego Así que estoy contento y tranquilo por eso Porque creo que van por el buen camino Pero las funciones del título son estupendas Además es un año extraño Porque es el primer año Es año De CR7 Año después Primer año 1 Después de CR7 De Cristiano Ronaldo Sí, sí, sí Entonces el Madrid Cambia por completo De alguna forma el Madrid Y esto va a haber gente enfadada Desde la portada No, no sé cuánto No Se sabe por cierto Se sabe la portada ya Sí, va a ser Cristiano Con la camiseta Bianconera Dentro de la Juventus El caso Alex Es que el Real Madrid Es una realidad Que de alguna forma Es el equipo Que en campeonatos y tal Se suele escoger más Porque las bandas con Bell Y Cristiano Ronaldo Pues serán una auténtica locura Pues ahora, claro Creo que la cosa se ha vuelto A empatar de nuevo Espero que veamos más variedad Y de alguna forma Podamos disfrutar de partidos Más variados La Juve Real Decía eso de Ya no empezaremos con un gol en contra Algo así Aquí va a ser igual Algo así, algo así Algo así No, no Pero la cuestión es que Han sabido mejorar Todo lo que sería El contenido del juego Y además como ya sabes Más allá del asunto De la Champions League Que también lo hemos podido ver hoy Con todos los cambios Y escenarios Que podemos esperar De lo que serían los marcadores Etcétera De la Champions League Lo interesante también ha sido De alguna forma Alex Disfrutar del escaneo Que se han hecho De todos los jugadores De la Liga Española O de gran parte De los jugadores De la Liga Española Y saber que vamos a poder disfrutar De 16 de los 20 estadios De la Liga Española Por fin Y ha sido como loco A buscar Cornella el Prat Cornella el Prat Y no estaba de momento Pero yo creo que es una buena noticia Que vayamos Que sepamos Me imagino aquí al bono de Toni Cogiendo el mando Por la primera vez En plan Vamos a ver Vamos a ver si está Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no estaba Porque todavía no lo habrán puesto Pero la cuestión es que Ya sí que hemos visto Los escaneos de muchos jugadores Y realmente ha habido Un cambio importante Y hablo Está mal que hable del español Pero es que es verdad Porque ya lo comentábamos Muchas veces Que equipos más pequeños Eran los que estaban Más maltratados En cuanto a las similitudes De los jugadores Con sus homónimos reales Y es alucinante Ver a Leo Baptistao Por ejemplo ¿Sabes? Creo que es una cosa Que alegrará A muchos equipos A muchos aficionados De equipos Que no son Real Madrid O Fútbol Club Barcelona En esta liga Así que eso es una muy buena noticia Alex también Lo que te decía Sobre FIFA en general Ya os digo Muy interesante Todo lo que se avecina También con asuntos Como la Champions League De FIFA Ultimate Team El camino Con Alex Hunter Fichando por el Real Madrid Si tú quieres Cuidado Cuidado Si tú quieres Pero claro El hecho de la Champions Sí que avecina Pues un nuevo capítulo Muy interesante Para las aventuras De Alex Hunter Así que veremos Qué sucede Y todos los elementos Y modos Que vamos a poder disfrutar Mediante la Champions League Como os decía De foot Del modo carrera Temporadas Etcétera Así que de momento Todo es buena noticia La Champions League ¿Va a hacer que la gente A lo mejor Vuelva a virar un poco más Al modo jugador O al modo line más tradicional Fuera de todo el modo foot? No En absoluto Está ahí y está bien Pero no Yo creo que la gente Va a ir más al foot De hecho Porque imagínate Alex Que ya no vas a tener Por ejemplo Lo que son los team of De la jornada O sea los equipos De cada jornada Sino que también En cada jornada de Champions Vas a poder aspirar A cromos de la Champions Y cromos de la Champions Puede ser una cosa Que rompa por completo el foot En el buen sentido De la palabra De los que disfrutamos de foot Así que yo creo que no Que la Champions Lo que va a hacer Es motivar más a la gente Para que siga jugando a foot Muy bien amigo Tony ¿Alguna cosa más? Nada muy contento Con lo que hemos podido jugar De FIFA 19 Alex Son las mejores noticias Que podíamos esperar Sobre todo En el caso de los aficionados De la Liga Española Que por fin tenemos ese trato Que sin duda merecíamos Desde hacía mucho mucho tiempo Pero que al menos podemos decir Que por fin ha llegado Muy bien Pues hasta aquí Las impresiones de FIFA 19 A pie de Gamescom Nos vemos en los siguientes vídeos Hasta la próxima